La la la... Sendas de la torre, sendas de oro y rosa, bajo el sol mostrero, cansado, caminos de la azul guisante, que envuelve el aire a cumplir el cerro. Sendas de la gloria, pulgón impreciso sobre el tercio pello, hondo, hondo, hondo de las finas, en las alianas, pulgón de misterio. Sendas de la gloria, pulgón impreciso sobre el tercio pello, pulgón impreciso sobre el tercio pello. Gracias a nuestros hermanos de Hermana Música, a quienes deseamos todos los mejores éxitos en este segundo aniversario de vida. Y muchísimas gracias, José, por la invitación, por el honor que nos hace estar en esta hermosa ciudad. Es grato ver tanta gente en un concierto. Para nosotros es sumamente estimulante. Es grato compartir con agrupaciones hermanas, a mi amiga Martina Paradisi, a quien admiro muchísimo por este trabajo tan exquisito que hace. Y, por supuesto, a nuestras emociones, a quienes estamos ansiosos de escuchar. Por supuesto, no puedo dejar saludar a mi gran amiga Ingrid García, a quien quiero muchísimo, integrante del legendario Madrigalista de Aragua, que nosotros en Caracas admiramos, queremos muchísimo. En Caracas queremos mucho el movimiento coral de Aragua, porque es un movimiento coral que nosotros no solo admiramos, sino respetamos mucho y nos sentimos muy identificados con Aragua en ese sentido. Así que deben sentirse muy orgullosos de los coros que hay aquí, porque son realmente hermosos. Comenzamos con esta obra de la Escuela de Santa Capilla, con poesía de Fernando Paz Castillo y música del maestro Juan Bautista Plaza, Celdas de la Tapa. Vamos a hacer ahora un motel del siglo XX del compositor norteamericano Brad Prince, Benedicamos Domino. ¡Gracias! 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 Aleluya, 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 aleluya. La pieza de Silvio Rodríguez y nosotros bien vamos a hacer una pieza de Silvio Rodríguez, arreglada por el ministro argentino Barceló Balba, óleo de mujer con sombrero. Silvio Rodríguez 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 Chimar Due 캠. Chicas a la vivenera Llegando lo carnavales Vete la iguana de la jarela Larai, larai, larai Lalai, larai, larai Llegando lo carnavales ¡Séñame volver, sacanero! ¡Séñame volver! 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 Para el vino de la casa, cinco hileras se paremos. Para el vino de la casa, cinco hileras se paremos. Para el vino de la casa, cinco hileras se paremos. Para el vino de la casa, cinco hileras se paremos. Para el vino de la casa, cinco hileras se paremos.